¿Qué es lo de la política? Esto de la política, muchas actividades, todas juntas, nos queda un mes para las elecciones internas, así que estamos trabajando arduamente en ese sentido, con esos objetivos. ¿Con qué, por ejemplo? Bueno, principalmente, fortaleciendo el equipo de trabajo, armando los proyectos, comunicando a la gente nuestro proyecto, escuchando a su vez las inquietudes de los vecinos. ¿Qué dicen los vecinos? Muchas cosas. ¿Por ejemplo? En primer lugar, los vecinos están descreídos de la clase política. ¿De ustedes? De nosotros. Entonces, en primer lugar, lo que nosotros hacemos, o yo principalmente, es la escucha. Realmente hay que escuchar al vecino. ¿Cómo creer confianza en este ámbito? El primer paso en crear la confianza es escucharlos y no hacer promesas falsas. ¿Por qué? Porque esto genera una incertidumbre, una falsa expectativa, que después no sabemos si se puede concretar o no. Lo que nosotros hacemos con el equipo cuando vamos a los barrios es escuchar a la gente, contarles lo difícil de la situación actual de la municipalidad, de la provincia, del país. Y que si somos sinceros, tenemos que, nos toca llegar al poder, nos toca llegar a conducir la gestión. Primero, evaluar la situación. Hacer un diagnóstico exhaustivo de cómo está en la actualidad, con qué se cuenta, qué deudas hay, qué dinero entra. Y en base a eso, recién, hacer algunas propuestas a futuro. Lo que uno en este momento está haciendo son planteos generales. Nosotros creemos que lo que hay que garantizar son los servicios básicos. Volver a lo que era la municipalidad hace un buen tiempo atrás. Empezar lo más sencillo o lo más fácil. Fácil. O sea, lo que el vecino necesita. Necesita que le recogen la basura todos los días. Necesita que le limpien la calle. Está preocupado por los espacios verdes. Quiere que la familia disfrute de un lugar limpio. Que haya más luz, porque la ciudad está iluminada, permite que haya menos inseguridad. Eso es básicamente lo que quiere el vecino. Y después, obviamente, hay otros proyectos que son más ambiciosos, pero eso ya tenemos que hablar a mediano y largo plazo. O sea, estamos hablando de que hay que resolver urgencias. Vos tuviste la suerte o mala suerte, no sé cómo decirlo, a esta altura de ser parte de este gobierno municipal. ¿Cómo fue la experiencia que te quedó al irte, al renunciar? ¿Qué cosas rebalancearías con respecto a eso, digamos? Después que uno pasa por un tiempo en una gestión pública, yo rescato las experiencias positivas. Lo positivo es, primero, entrar con un proyecto o un plan de acción sencillo. Al grupo de gente que te acompaña, se lo tenés que mostrar y la gente se tiene que... vos lo tenés que convocar y convencer de que trabajen en pos de ese proyecto. En ese sentido, no tuve inconveniente con el equipo de trabajo porque tanto los que entraron conmigo como el personal municipal comprendió este mensaje que yo les daba, que había que trabajar todos juntos. Nunca les dije, miremos hacia un lado o al otro por partidismo político. Acá hay que atender a todos. Cuando uno está en una gestión de manera oficial, hay que atender a todos. Y hay que establecer prioridades. Estela, con lo que decís, estás... No sé, me da la sensación de que en algún momento en la gestión de Salón y te dijo, a este no, a este sí. No. La verdad que el intendente en ese sentido me dio libertad de gestión. La mayoría de las veces yo pude decidir y establecer las prioridades en el área. Y por eso digo que cuando me decías que rescato, lo que rescato es que uno no puede ser improvisado, tiene que tener un proyecto, poder comunicarlo, o sea, convencer al grupo de equipo trabajado. ¿Y por qué te fuiste entonces y te daba libertad? ¿Qué no te daba? Porque uno se va a un lugar. Yo no sé por qué me fui de la municipal. No, no, eso sí, lo sé y lo puedo contar también. Es una diferencia en cuanto a la gestión. ¿Está bien? Yo hacía gestiones en cuanto a provincia y a nación que me fueron muy satisfactorias. Pude dar respuestas a muchos problemas de la localidad. Por ahí, con el intendente, tenía diferentes modos de accionar. Mi llegada era más al vecino. En algún momento me sentí sola. No tenía, no tenía el acompañamiento a lo mejor que yo esperaba. La comunicación no era fluida. Había varios conflictos. Entonces me planteé si desde un solo área, como era el área de salud social, servía que yo haga todo esto y el resto, yo lo sentía como que no estaba incluido en el resto. Entonces ahí tomé la decisión de ir. En nuestro municipio, para la gente que no sabe, desarrollo social es una de las carteras más importantes dada esta cuestión de que vivimos siempre inmersos en la emergencia, no solo por las inundaciones, sino por la situación de precarización laboral que hay, por un montón de cuestiones. Cuando dejaste la cartera, yo había hecho un comentario de que, porque no entendía cuál era tu ida y había hecho un comentario de que, tal vez era porque trabajabas demasiado. O sea... Que andaba bien. Claro, lo que pasa es que el intendente echó a toda la gente que le estaba dando una gran mano en todos los, en todas las áreas. Y por ahí escuché que era algo así como celo y eso creo que lo mencionaste indirectamente con tu función o con tu acercamiento que tenías con Nación y las cosas que podía conseguir y no podía hacer él. ¿Era eso? Y no puedo responder por él. Esto es una pregunta que deberíamos hacérsela a él. Claro. Yo cuando estuve ahí, les puedo asegurar, hice todo y más de lo que podía en cuanto al trabajo, al esfuerzo físico. Es más, el último día de trabajo recibí varios elementos de Nación y dejé los galpones de desarrollo llenos de mercadería. Y hoy, ya que tengo la oportunidad, voy a aclarar también que fui la única funcionaria que me retiré de la municipalidad y dejé presupuesto en caja. Sí, enorme presupuesto. Encima porque... Ah, ¿vos lo sabías? Sí,ima, vale. Bueno, dejé presupuesto y faltaba un mes para, o sea, poder invertirlo. ¿Qué quiere decir? Porque cuando yo estaba en función, a mí me parecía, igual que en la casa de cada uno de nosotros, que uno no tiene que gastar todo lo que tiene. Tiene que dejar un remanente para fin de mes. Bueno, yo esto lo planeaba al año. Entonces, yo siempre resguardaba esa caja de los recursos de desarrollo social por si a fin de año surgía una eventualidad, mi área de desarrollo social iba a tener un respaldo económico. Pasó lo que pasó y entonces antes de irme, hice sacar unos papelitos donde decía hasta dónde había gastado yo del presupuesto que me correspondía y me fui dejando un remanente para mi sucesor. Bueno, ¿qué le dirías hoy al vecino, a la vecina que te está escuchando y que querés llegar a la intendencia? Bueno, mi precandidatura fue muy pensada. Ustedes saben que el grupo político que me acompaña me lo ha solicitado, no es por una cuestión individual, particular, un deseo mío, un anhelo. Pero no, fue algo muy pensado y solicitado por el grupo y a su vez recibí el apoyo, como están acá, de dirigentes provinciales. Que eso también es importante. ¿Por qué? Porque Quintilipi no es una ciudad, una localidad aislada en el medio de la nada. Pertenecemos a una zona, a una provincia y necesitamos ver esto como un proyecto regional, zonal ya. No como algo aisladito, como algo solito nosotros acá en Quintilipi. Y yo lo que le digo al vecino es soy una persona formal, seria, quiero que pueda administrar bien el municipio. Sé decir que no en determinadas circunstancias porque la municipalidad no es un supermercado, no es un comercio, acá todo el que viene se le puede solucionar los problemas. Acá hay que priorizar las necesidades, no es una tarea que se hace sola. Yo solita en mi alma no voy a hacer nada. ¿Ya pensaste en el equipo? Sí, lo teníamos. Esto se ha... vos me estás complicando la entrevista. Estábamos por un tema y me borré la al otro. Si quiere me pasa la lista y le pregunto lo que usted quiere. Yo como periodista le tengo que preguntar. No, no está bien. Claro. Termino la... Perdóneme la... No, está bien. El desabrupto. Señora. Yo soy así. Y ahora que me estás filmando me saludiste porque el otro día me tomaste de sorpresa. Sí, lo sabía. Se vino maquillada. Está producido. Se aloñaron acá. Sí, sí. Bueno, me haces perder, Julio. Bueno, correspondame lo que le pregunté. ¿Dónde estábamos? Ah, ¿qué le ofrezco a la vecina? Exactamente. Al vecino. Le digo y le repito que únicamente me comprometo firmemente a trabajar. Ese va a ser mi compromiso con el pueblo. A trabajar, a ponerle garra, responsabilidad y honestidad a mi gente. Gerardo, buen día. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. Mucho gusto. Gracias por invitarme. No, por favor. Acompañando a Estela. Sí. ¿Por qué apoyando a Estela? Bueno, la apoyamos a Estela. Hoy en particular hemos venido a acompañar un proyecto que ella ha logrado traer a Quitilipi que es una oferta en vivo de las entidades educativas de la ciudad y de Presidencia Rópez de Espeña. La vida cuenta la gran cantidad de jóvenes que necesitan obtener una capacitación en diversas actividades y, bueno, Estela me invitó para que la acompañara a esto que está llevándose a cabo con gran éxito, con representantes de, como digo, instituciones de aquí, instituciones de Espeña y además he venido a charlar con ella en esto que es su precandidatura a intendente de esta ciudad de Quitilipi. Una hermosa ciudad que vemos con preocupación que pareciera que ha perdido el rumbo quien la gobierna desde hace algún tiempo y es necesario que el viento fresco de una persona honesta, capacitada, con ganas, con compromiso, como acaba de decir Estela, con compromiso con su gente, compromiso de los intendentes es trabajar por el bien común y tratamos de hacerlo siempre de la mejor manera posible y estoy seguro que Estela va a ser la persona indicada para poner nuevamente a Quitilipi de pie. ¿Cómo ha sido Gerardo Cipollini? Para los que no saben si se enganchan en la radio está con nosotros. Usted ha tenido años de gobierno y de intendencia, ¿no? Ahora está queriendo volar para Buenos Aires, ¿cómo es la historia? Bueno, miren, yo he sido un vecino privilegiado por los experiencias puesto que me han dado una oportunidad histórica que es la de ser intendente por tercer mandato consecutivo. Siempre me cuesta hablar de esto porque pareciera que debo autorreferenciarme, pero en realidad en cada uno de los actos eleccionarios fue mayor la cantidad de experiencias que me votaron, ¿no? Con lo cual, de alguna manera, pienso que fue la devolución de una gestión que hemos tratado de hacer con toda transparencia, con toda honestidad, con todas las ganas y creo que en estos 12 años que van a culminar el 10 de diciembre hemos transformado esas peñas. Realmente, en mi gestión hemos pavimentado más de 500 cuadras de pavimento que sumada a las cuadras que había hecho mi antecesor, el doctor Karim Peche, que también fue un muy buen intendente, le hemos aplicado a esas peñas más de 750 cuadras de pavimento. Yo siempre digo que habrá que buscar en el país una ciudad en la cual sus gobernantes en un periodo relativamente corto de tiempo hayan pavimentado estas 150 cuadras que son lo que de alguna manera caracterizan esta transformación que tiene esas peñas, una mejoría sustancial en la calidad de vida de los vecinos, el desarrollo vecinal a donde llega el pavimento, no más barro, no más tierra, hay un fenómeno que lo tenemos comprobado, llega el pavimento y se transforma el vecino, pinta el frente de su casa, arregla la vereda, siembra pasto, pone luces, planta arbolitos y así, bueno, vamos consolidando amén de otras acciones que hemos llevado a cabo en mi gobierno, no estaríamos donde estamos ¿cómo se hace eso? con recursos propios tenemos entendido que es bueno el equipo económico trabaja fuertemente en este tema para que el vecino no solamente vea lo que se hace sino que haga su aporte también que es lo que un poco cuesta es lo que cuesta normalmente y fíjense yo he hecho mucho pavimento con una ordenanza que le pedí al consejo enviándole el proyecto para que me permitieran cobrar por adelantado la contribución de mejoras cosa que no podíamos hacer nosotros teníamos que hacer la obra y después ir a golpear la puerta al vecino para que empezara a pagar bueno, con esta ordenanza yo puedo convocar a los vecinos ponernos de acuerdo sobre la obra de que se va a realizar les ofrecemos ciertas condiciones ventajosas para los que pagan por adelantado y muchas obras de pavimento se han hecho con el pago por adelantado a los vecinos lo cual de alguna manera también es algo que a mí me llena de orgullo porque normalmente a raíz de este descrédito que comenta Estela y usted señor periodista que tiene la clase política la gente le cuesta mucho confiar en los políticos bueno, en este caso la gente confía en el intendente me da su plata por adelantado y nosotros asumimos el compromiso de realizar la obra y de hecho como les digo hemos hecho muchísimas cuadras de pavimento bajo esta modalidad y después bueno administrando con justicia los recursos del estado municipal yo culmino mi gestión dejándole al próximo intendente un equipamiento histórico en materia de equipos y instalaciones hemos comprado una cantidad no los voy a listar porque son muchos pero el otro día sobre fin de año pusimos sobre la calle principal todos los vehículos comprados en la gestión en el año 2018 y esta cola tenía más de 4 cuadras de vehículos todos 0 kilómetros ¿la pavimentación es tercerizada o ustedes tienen como Moncherú una empresa propia? si no tenemos en realidad una empresa propia hemos comprado una máquina hormigonera que realmente nos ha servido primero para no depender de terceros segundo obtener un producto de costo más bajo puesto que no pagamos el IVA ni tenemos margen empresarial que cargar y eso nos ha permitido mantener un ritmo de trabajo muy importante la máquina trabajando a pleno nos permite hacer con comodidad 100 metros de hormigón por día con los equipos que tenemos hemos comprado también de la planta hemos comprado camión hormigonero que lleva el hormigón desde la planta hasta la obra pero además hemos comprado una serie de vehículos muchísimos vehículos hemos comprado cuatro motoniveladoras grandes hemos comprado camiones regadores camiones compactadores camiones volcadores de diversos tamaños hemos comprado dos camiones denominados batea con el compromiso que asumimos un poco con cierta reticencia de mi parte pero empujado por la juventud de mi gabinete tengo un gabinete de toda gente muy joven firmamos con Sechev un acuerdo para el mantenimiento del alumbrado público de la ciudad que implica cambiar los focos quemados nada más que eso Sechev por ahí decía que cuando se cortaba la luz en dos o tres cuadras era problema nuestro nosotros cambiamos los focos y asumimos ese compromiso sin tener el equipamiento por lo cual tuvimos que comprar cuatro vehículos con las canastillas para llegar hasta las luminarias y estamos dando una muy buena respuesta a los vecinos también de haber sido beneficiados por el plan nacional que premia a las ciudades que administran racionalmente la electricidad hemos logrado ser incluidos en el plan que contempló el año pasado solo a 35 ciudades en todo el país y hemos cambiado más de 2.600 luminarias tradicionales de sodio por luces LED con lo cual Saes Peña tiene un aspecto muy lindo a la noche se la ve bien iluminada así que bueno podríamos seguir hablando de esto pero bueno el motivo de esta visita es venir a darle una mano a Estela a ratificar el compromiso de nuestro gobierno de acompañarla en lo que ella necesite cuando sea intendente le vamos a pedir la hormigonera la hormigonera así que creo que Estela volviendo a ella es una muy buena candidata está rodeada de gente muy comprometida políticamente que es lo que necesitamos y bueno estoy seguro que eso que por allí desprestigia la clase política aquí en este caso no se va a dar por las ganas por el empeño por la trayectoria personal y familiar de Estela así que creo que los quitilipenses tienen una magnífica oportunidad de transformar su ciudad a partir de Estela intendente bueno muchas gracias por la visita a ustedes bueno gracias a ustedes mi amado gracias a todos gracias a todos gracias a todos